Hola que tal amigos danielm4.1 con ustedes y traemos información sobre la fecha de lanzamiento oficial de grand theft auto 5 para las consolas de nueva generación y pc ok entonces bueno para las consolas de nueva generación es decir Xbox One y pc o a Wii U no saquen eso, ustedes saben que cuando uno dice nueva generación uno saque siempre saque a la Wii U entonces bueno para la nueva generación va a salir el 18 de noviembre ok para Xbox One y para playstation 4 va a salir este juego grand theft auto 5 y la versión de pc si se va a hacer esperar un poquito más porque va a ser para el 27 de enero del 2015 ok entonces para comprar la consola va a ser el 18 de noviembre de este año y para pc va a ser 27 de enero del 2015 ok esta obviamente esta versión va a estar esta versión para nueva generación va a estar acompañada de unas mejoras ok vamos a ver acá cuáles son las mejoras nos dice por acá nuevas armas vehículos y actividades mayor carga poligonal de los modelos de los personajes así como una mayor afluencia de personas y vehículos por la ciudad que también va a tener vegetación más abundante tiene un sistema de renderizado para el agua completamente nuevo así como 100 nuevas canciones para las diferentes emisoras de radio ok el modo online ahora se va a poder jugar de 30 personas ok hasta 30 personas y no sé qué otro detallito tendrá por ahí quizás lo revelarán más adelante pero eso es lo que tenemos por ahora señores ok fecha de lanzamiento ya confirmada 18 de noviembre de este año 2014 para playstation 4 y xbox one y para pc el 27 de enero del 2015 ok así que bueno señores eso es todo por ahora se despide daniel m41 si ya te gustó el vídeo recuerda darle un like suscribirte si eres nuevo en el canal también puedes estar pendiente de nuevos vídeos a través de las redes sociales facebook y twitter lo cual está en la descripción de este vídeo daniel m41 gameplays y algo más